La triga en encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear No hace más que tararear Las maldades de este mundo Son cosas correlativas Son cosas correlativas, sí Y por eso soy maldito Con toditos mis amigos Con toditos mis amigos, sí Oh mundo infame de tanto quebranto Oye mi canto Mi canto Que en este mundo que vivo yo No hay un solo amigo En el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no Con pena lo digo y tengo razón No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no No hay un solo amigo en el mundo no ¿Dónde está el amigo que te haga un simple favor? No hay un solo amigo en el mundo Pero qué pena me da No hay un solo amigo en el mundo Cuando yo tenía dinero, todos me daban la mano Y ahora como no tengo tú, me tiras para un lado No hay un solo amigo en el mundo Solo amigo en el mundo No hay un solo amigo en el mundo No hay un solo amigo en el mundo Es que no hay No hay un solo amigo en el mundo ¿Dónde está el amigo? Me pregunto yo ¿Dónde está el amigo que te haga un simple favor? No hay un solo amigo en el mundo Pero qué pena me da No hay un solo amigo en el mundo Tanta indiferencia, tanta parcería ¿Dónde está el amigo que te haga un simple favor? No hay un solo amigo en el mundo No hay un solo amigo en el mundo No hay un solo amigo en el mundo Música 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 Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Que se te rompe el vestido ¿Qué pasa? Que se te rompe el vestido La trigueña encarnación La del pasito sencillo Cambia el paso Que se te rompe el vestido Con su simple movimiento No se sale del ladrillo Cambia el paso Que se te rompe el vestido Ya no entiendo ese mirado corazón En el alma solo tengo soledad Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cuando se pone a bailar En un solo ladrillito Cambia el paso Que se te rompe el vestido Ay, cambia ese paso mamá Cambia ese paso que me vas a matar ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 grabado en el año 74, 75 en la cárcel de Sincín en la ciudad de New York el tema señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? si yo tengo derecho a ser feliz y a divertirme déjame gozar vamos pa' esa se formó la rumba se formó la rumba todo el mundo contento está y ya vienen los soneros lomberos a armonizar empiezo yo por cantar una copia a mi Colombia un guaguangua a Venezuela somos tú no a Panamá y cuando voy a empezar a cantarle a mi Borinque viene uno a interrumpir dice que el señor sereno a mí me manda a dormir señor sereno ¿por qué me manda a dormir? ¿cuál es su empeño, caballero? yo me quiero divertir señor sereno ¿por qué me manda a dormir? y si yo nací pa' cantar rumba así me siento feliz así me siento feliz señor sereno ¿por qué me manda a dormir? usted me tira por una puerta por la ventana le voy a subir señor sereno ¿por qué me manda a dormir? porque me manda, me manda porque me manda a dormir señor sereno porque me manda a dormir ya hace rato estoy cantando rumba buena estoy gozando aquí en Medellín señor sereno porque me manda a dormir pero no Música Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? 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 ¿Cuál es su empeño, caballero? Yo me quiero divertir Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? Sereno, 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 señor sereno Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? Hace rato estoy cantando rumba buena señores Y aquí en Medellín me siento feliz Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? ¿Por qué me vas a dormir? ¿Cuál es su empeño? Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? Señor sereno, ¿por qué me vas a dormir? ¿Por qué me manda a dormir? ¿Cuál es su empeño, caballero? Yo me quiero divertir ¿Por qué me manda a dormir? Que usted me tira por una puerta Por la ventana le voy a subir Eso es bueno Bueno, este es un momento muy importante Dentro de este trabajo Este es uno de los temas clave Que muchos de ustedes conocen Y el que no lo conoce es porque no he escuchado salsa ¿A quién alguna vez de su vida No se le ha perdido la cartera? Bueno, dale gracias a Dios Porque a mí se me perdió y todavía no lo encuentro Del año 72 Del lesbé titulado Salsa Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Y sigo cogiendo fiao Se me perdió la cartera Y no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Voy a ver a una santera O a buscar un buen brujero Ayer boté la cartera Hoy perdí la cartera Hoy perdí los espejuelos Se me perdió la cartera No tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Si uno sale de su casa Con el día revirado Lo que va a pasar Le pasa a Don Pino Aunque vea el babalao Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Pienso que una espiritista Me mandó un baño de planta Con gajos de mano Santa Mira Y gotas de agua bendita Se me perdió la cartera Yo no tengo más dinero, yo no tengo más dinero, siempre he perdido la cantera ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! Se me perdió la cantera, yo no tengo más dinero Se me perdió la cantera, yo no tengo más dinero Se me perdió la cantera, yo no tengo más dinero Camina derecho, camina de lao, camina pa'lante, ya tú estás pandeao Dicen que lo vieron aquí en Medellín y que cogiendo fiao Anda camina, camina pa'lante, anda camina, no seas descalao A mí no me engañas tú, tú sigues siendo un pelao Anda camina, camina pa'lante, anda camina, no seas descalao La última noche que pasé contigo debajo de la cama estaba el violín Melodía Desde La Habana, Cuba El violín que toca ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A gozar! Anda camina, camina pa'lante, anda camina, no seas descalao Se la pasa criticando con el bolsillo pelado Anda, camina, camina o a pecao Anda, camina, no sea de carao No me vengas con paquetes Te conozco, estás alao, alao Anda, camina, camina o a pecao Anda, camina, no sea de carao Como lo cantaba don Héctor Lavoie Te conozco, bacalao Anda, camina, camina o a pecao Anda, camina, no sea de carao Anda, camina, camina o a pecao Anda, camina, vete pa' otro lado Anda, camina, camina o a pecao Anda, camina, no sea de carao Ay, que soba y soba Ay, que soba y soba de carao ¡Vamos a gozar! Ay, que soba y soba Anda, camina, camina o a pecao Anda, camina o a pecao Anda, camina, no sea de carao Tanto orgullo y tanto plante Siempre cogiendo fiao Anda, camina, camina o a pecao Anda, camina o a pecao Anda, camina, no sea de carao Yo me voy pasar a banda En Nueva York está pegado Dame, 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 sexo Si esa es tu forma de querer ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Aguantarte, tengo No me queda otro remedio Por ahora, solamente por ahora No me queda otro remedio Pero si así, 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 te sientes feliz Sigue feliz y vive feliz Y si yo me voy por ahí Y si yo me voy por ahí Y me encuentro otro querer Que me regale el placer Que yo llamo sexo, sexo, yo acepto y... Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Sexo, 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 ¿a quién no le gusta eso? Cuando dos seres se enamoran Y viven ese momento Se olvidan de todo el mundo Y en su mente solo hay eso Sexo, 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 ¿a quién no le gusta eso? Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Como decía mi abuelito Mi abuelo que estaba viejo Él se tiraba a la calle Para buscarse su hueso Sexo, 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 ¿a quién no le gusta eso? Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Sexo, 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 sexo Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Todo el que tenga una esposa, la debe de respetar Pero si no te complace, tírate pa'lante Que amor no te va a faltar Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Si tú me quieres a mí, me debes de comprender Brindar mi amor y cariño Ser para mí, mi única mujer Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Pero qué rico el dulce, guapa Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? ¡Ya! Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Yo miraba para un árbol, todiambiando pajarritos Ellos estaban besando y brindándose cariño Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Pero que a quién no le guste el dulce Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Todo el que tenga una esposa, la debe de respetar Pero si no te complace, tírate pa'lante Que amor no te va a faltar Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Pero qué rico el dulce, sexo Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? ¡Vámonos! Si esa es tu forma de querer ¿Qué voy a hacer? ¡Sexo! Con mucho cariño ¡Gracias divinas! No me importa, no me importa Lo que me ha pasado Aunque quise besarte, apretarte Y estar tendido en tus brazos Tu manera de ser, ay, tu manera de ser Me emociona tanto y tanto Me siento, nunca no puede ser Que te pueda dar Todo mi querer O mí, o mí, o mí, o mí, o mí, o tú no hay otro igual Y en mi alma vivirá No pude lograr, tan siquiera lo pude lograr Y siempre te voy a encontrar Y siempre dejé de recordar Hasta el día que yo muera No me importa, no, 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 no me importa Lo que me ha pasado Aunque quise besarte, apretarte Y estar tendido en tus brazos Oh mi, oh mi, gracia divina Yo soy tu gracia divina, por eso Dios te ilumina Oh mi, oh mi, gracia divina El día que me quieras serás mi alegría Oh mi, oh mi, gracia divina Este humilde guibarito te canta de corazón Oh mi, oh mi, gracia divina Eh, a doña Celia Cruz, la reina, la reina Oh mi, oh mi, gracia divina Pero que para usted y para mí, para usted gracia divina Oh mi, oh mi, gracia divina Catalina está bailando el sol Oh mi, oh mi, gracia divina Ave María, qué lindo como la banda se inspira Oh mi, oh mi, gracia divina ¡Ole tu gracia divina! ¡Llévalo allá! 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 Oh mí, oh mí, gracia divina Gracia divina, que me ilumina Oh mí, oh mí, gracia divina Oh mí, oh mí, gracia divina Yo soy tu gracia divina, por eso Dios te ilumina Oh mí, oh mí, gracia divina Pero que para ti, para mí, para ti gracia divina Oh mí, oh mí, gracia divina Vida mía, yo te adoro todos los días Oh mí, oh mí, gracia divina El día que me quieras serás mi alegría Gracias, muchas gracias Eso quiero, eso quiero Presentando el próximo tema Está incluido en un trabajo disquero titulado Gracias Y es un tema que hizo popular el gran cantante puertorriqueño Don Tito Rodríguez Mi versión de La Toalla Pues Tírame la toalla, mi hermano, que Yo no puedo más Tírame la toalla, mi hermano, que Que yo no puedo más Con esta sofocación, con esta incomodidad Con esta sofocación, con esta incomodidad Tírame la toalla, mi hermano, que Que yo no puedo más No puedo más No puedo más Que me tiren la toalla, no puedo más Lo que digan sola vaya, no puedo más No puedo caminar, no puedo más Mi pie ya cansado, no puedo más Mi frente sudada, no puedo más Y quiero llegar No puedo más Tírame la toalla, no puedo más Que yo no puedo más No puedo más Con tanta sofocación, no puedo más Con tanta incomodidad, no puedo más La toalla, no puedo más Tírala 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 No puedo más Tírala Tírala Tírame la toalla, no puedo más Que yo no voy a tomar No puedo más Con esta sofocación, con esta incomodidad No puedo más No puedo más Tírala 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 No puedo más Tírala 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 ¡Gracias! 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 Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. Este tema que presentamos significa mucho para la carrera de este puertorriqueño, de este su hermano, su servidor, Dino González. Fue el primer tema que yo grabé en mi historia musical en el año 1971. Fue el primer tema que yo logré llegar a un estudio y con todos mis nervios y toda esa cosa que le da a uno. Al ver a doña Celia Cruz al lado mío, don Cheo Feliciano, que yo soñaba con conocerlo. Nunca pensé que iba a tener la oportunidad y la dicha y la honra del Señor de poder compartir con ellos en este trabajo. Este tema va dedicado a todos ustedes con mucho cariño y dicen que soy sensacional. ¡Vamos para allá! Soy sensacional, pero yo soy sensacional. Lo digo hoy y también mañana, pero yo soy sensacional. Y es que me nace del alma, del alma de lo profundo de mi ser. Y es un deber, y es mi deber, decirle la verdad. Pero yo soy sensacional, sensacional soy yo. Soy sensacional. ¡Esa flauta! Soy sensacional. Soy sensacional. ¡Soy sensacional! Soy sensacional. Soy sensacional. Cuando yo canto todo el mundo me suele escuchar Soy sensacional Y es porque soy, y es porque soy sensacional Soy sensacional Te canto bolero, guaracha y cha-cha-cha Soy sensacional Y varón de Puerto Rico Soy sensacional Donde nació el ay bendito Soy sensacional Sensacional, sensacional, sensacional Soy yo Repica, repícalo Soy sensacional Soy sensacional Porque con mi canto la tierra sí que va a temblar Soy sensacional Tierra va a temblar, tierra va a temblar, tierra va a temblar, tierra va a temblar Tierra va a temblar, tierra va a temblar Soy sensacional No traigo yo cuento, yo vine aquí a cantar Soy sensacional Ibarito está contento, mamá Soy sensacional Ibarón, Ibarón de Puerto Rico Música La caridad la tenemos Vamos a pedirle a la caridad Que nos acompañe Y que se acabe la guerra Que haya paz en la tierra Que eso es lo que nuestro Cristo quiere Cari, caridad Ani, anana, 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 anana Oigan bien Tengo resuelto el problema Vengo a acabar con las penas Lo que traigo es cosa buena Lo que traigo es caridad Ani, anana, 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 anana Oigan bien Y todos los santos llegan Saludando y bailando Y la ven y se reciben Coritos en general Caridad, caridad Cari, caridad Conchaco Lleva ya Oduño, bájala Y ahora le voy a explicar Cari, cari, caridad Cari, cari, caridad Llegó el momento mi hermano de entrar en tu hogar Cari, cari, caridad Con un mensaje que es positivo Que se llama caridad Cari, cari, caridad Ay caridad, caridad Lo que traigo es caridad Cari, cari, caridad Que termine la guerra La maldita guerra Cari, cari, caridad Que bonito fuese si existiese la paz Cari, cari, caridad Caridad, caridad Caricuyeyeo, cari, caridad Yo le pido al supremo Que salve esta humanidad Cari, cari, caridad Caridad, caridad Cari, 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 caridad Cari, cari, caridad Caridad, caridad Lita caridad Como Chemi Tambor es pa' caridad 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 ¡Gracias! 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 Cari, cari, cari Ay, yo me quedo mi hermano con caridad Cari, cari, cari Porque es hermosa, porque es bonita Si se que me va a cuidar Cari, cari, cari Cari, cari Cari, 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 cari Cari, cari, cari Cari, cari, caridad Yo le pido al supremo que reine la paz Cari, cari, caridad Caridad, caridad, caricuyeyeo, cari, caridad Cari, cari, caridad Oye que linda, oye que buena, que hermosa la caridad Cari, caridad, caridad Cari, cari, caridad Caridad, caridad, linda caridad Cari, cari, caridad Yo le prendo velitas a un batalá Cari, cari, caridad Pa' que te cuide, pa' que me cuide, pa' que nos libre del mal Cari, cari, caridad Caridad, caridad, que bonita la caridad Cari, cari, caridad Oye mi hermano, te estás perdiendo Vamos al cielo a implorar Cari, caridad Para que termine la guerra y venga y reine la paz ¡Adiós! ¡Adiós! A gozar, a gozar, de Puerto Rico vino, yo lloro a gozar, a gozar, a gozar, a Colombia vino, yo lloro a gozar. A gozar, a gozar, de Puerto Rico vino, yo lloro a gozar, a gozar, a gozar, a Colombia vino, yo lloro a gozar. A gozar, a gozar, de Puerto Rico vino, yo lloro a gozar, a gozar, a gozar, a Colombia vino, yo lloro a gozar. Gracias Colombia por en tu tierra dejarme inspirar, de Puerto Rico traigo el swing, yo vine aquí pa' gozar. A gozar, a gozar, de Puerto Rico vino, yo lloro a gozar, a gozar, a gozar, a Colombia vino, yo lloro a gozar. Aquí en Colombia yo sé gozar, de su paisaje bonito, de su gente, su alegría, de sus mujeres voy a gozar. A gozar, a gozar, de Puerto Rico vino, yo lloro a gozar, a gozar, a gozar, a Colombia vino, yo lloro a gozar. Que vengan las otras men a bailar, a bailar, a bailar. Yo lo quiero acá abajo ahora, acá abajo lo quiero, acá, 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 vamos a bailar, vamos a bailar, ese es para acá a bailar, a bailar Acá a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, eso, el chapa acá si no tiene pareja baila solo, pero baila Goza Colombia y el mundo Goza Colombia y el mundo Desde Puerto Rico vino Junior a gozar, desde Puerto Rico vine a cantar Desde Puerto Rico vino Junior a gozar, es alegre el jibarito bajar Desde Puerto Rico vino Junior a gozar, que viva Colombia, que viva Colombia Yo vine aquí pa' guarachar Desde Puerto Rico vino Junior a gozar, son, son, son de la Loma, son Desde Puerto Rico vino Junior a gozar, son del barrio y no hay más nada Puerto Rico vino Junior a gozar, yo le canto al mundo entero Puerto Rico vino Junior a gozar, esto no va a terminar Lo vi d***, suena el jibarito bajar, suena el jibarito TS Suena el jibarito, suena el jibaritoêt generational a gozar Siempre Suena el timbal Rosando, rosando, papá Rosando Suena el timbal 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 Rico ¿Qué nos vemos? ¡Ay, no más! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Me voy! ¡Ya! ¡Gracias! Pueblo Salsero, desde San Juan, capital de Puerto Rico y capital de la salsa, les saluda Néstor Galán, el búho loco, Dijoki de la salsa, aquí en la isla del encanto Puerto Rico. Nos encontramos en el viejo San Juan, aquí en la capital, en compañía de uno de los grandes cantantes y soneros de Puerto Rico y del mundo. Un favorito de Borinquen y de toda Latinoamérica, donde disfrutan lo que se conoce como la salsa, ese sabroso género musical que a todos nos encanta. Estamos en compañía de Junior González. Saludos, Junior. Saludos. Estoy muy contento de estar aquí en Puerto Rico, haciendo este trabajo para toda la gente salsera del mundo, con mi gran amigo, el búho. Oye, Junior, nos gustaría conocer un poquito de cómo fueron tus comienzos en la música, pero también de cómo fue tu niñez, dónde tú naces y dónde tú te crías. Yo nací en un pueblo llamado Cuamo, Puerto Rico, la parte sur, y a la edad de unos 16 años me fui a la ciudad de Nueva York con la esperanza de ser cantante y cultivador de salsa. A la edad de 20 años estuve en el gran privilegio de ser íntegre de la orquesta Larijarlo. Estuve con el señor Larijarlo alrededor de ocho años, hicimos unas ocho producciones, y en este trabajo se destacan canciones que grabé con el señor Larijarlo para esa década de los 70. Luego, después de ahí, estuve trabajando con el maestro Tito Puente, logré grabar dos discos con el maestro Tito Puente, en dos producciones de Tito Puente. Luego estuve con el seteto de Yo Cuba, con José Fajardo, y luego estuve como solista y ha sido toda mi vida dedicado a la música salsa, la música que amo. Cuando tú eras jovencito allá en tu natal, Cuamo, ¿tú ya tenías inclinaciones en la música y ya cantabas por allí, por los barrios de Cuamo? ¿O te viniste a dar cuenta de que tenías el talento para cantar ya cuando estabas en la ciudad de Nueva York? Yo recuerdo de niño que yo escuchaba una radioemisora acá en Puerto Rico, CACU, donde hacían unos programas y salía Rafael Cortijo y su combo con Ismael Rivera, y yo la primera vez que escuché ese programa, que lo hacían al mediodía, y escuché esa música tan linda, esa música que se me entró como por todo mi cuerpo, y yo cada día contaba las horas para que llegara ese momento, para yo poder escuchar ese grupo tocando a través de la radio, y siempre tenía la inquietud de ser cantante de salsa, no era otro género de otra cosa. Sí cantaba en mi pueblo, cantaba con guitarras, música bohemia y esas cosas, pero mi inclinación hacia la salsa fue algo que Dios depositó en mí. Pero que entonces cuando estabas jovencito allá, comenzaste con las bohemias allá en Cuamo, con la guitarrita, cantando en el grupo de amigos, en la escuela, y entonces ahí es que luego te vas a la ciudad de Nueva York. Yo comencé en Nueva York yendo a las discotecas, algunas no me dejaban entrar porque era menor de edad, y entonces trabajaba con un grupo de hace años, que también fue cantante de ahí, don Alberto Santiago, y entonces ese grupo yo hacía coritos con ellos a veces, con don Chubito Vélez, y entonces, don Chubito Vélez, y luego un día lunes hacían unas descargas en la ciudad de Nueva York, en una discoteca bien famosa, y yo estaba con un cantante amigo, Manny Román, que he cantado con Ray Barreto, y ese lunes me invitó él a un jump section. La orquesta que estaba de planta era la orquesta Jarlo, la orquesta Figura, y nosotros fuimos como a hacer una descarga, y cuando llegamos al lugar, Manny Román se puso un poquito malito, y me dijo a mí, canta tú que yo no puedo cantar, y yo, ¿cómo yo voy a cantar aquí? está la orquesta Jarlo, y yo, bueno, me dijo, canta lo que tú puedes hacerlo. Yo me subí a la tarima y comencé a cantar, y cuando comencé a cantar, el público que estaba se me acercó, toda la gente se me acercaron alrededor, y yo me puse, no nervioso, no contento, con una contentura, que chévere. De repente, el señor Ismael Miranda, se subió a la tarima, y me cogió de brazo, y se puso a cantar conmigo él, y yo no lo creía, yo decía, esto es un sueño, ver a Ismael Miranda al lado mío, cantando junto conmigo. Bueno, cuando hemos terminado, él me dijo, yo me voy de la orquesta Jarlo, dentro de dos semanas, y tú eres el cantante, que te vas a quedar aquí. Y me llevó, me llevó de la... Esa misma noche, te dijo eso. Es correcto, esa misma noche, me llevó a la mesa de Larijarlo, y el señor Larijarlo me sitió a su casa, y luego Ismael se quedó conmigo dos semanas, como se llama, treineándome para hacer el trabajo de orquesta Jarlo, y de ahí al mes y medio, estábamos haciendo la ópera Omi, en Nueva York, y entonces yo fui bautizado Omi. Eso es así, y el arte de improvisar, lo que conocemos como soñar, ¿tú lo aprendiste, o ya tú lo traías en la sangre? ¿Eso se aprende, o eso se lleva ahí? ¿O se cultiva, o te dieron una orejita de que, mira, esto es así, y tú practicaste? Yo te digo de esta manera, el sonero nace, el que impira nace, es cuestión de, como yo diría, yo me pasaba leyendo, hasta todos los anuncios que vi en las paredes, todo leyendo para adquirir vocabulario, pero el sonero nace. Ismael Miranda se retira, dice, le recomienda al maestro Larijarlo a Junior González, y viene este proyecto tan importante, la ópera Omi, y tú como figura principal, cuando te explicaron, ¿en qué consistía eso? ¿Qué tú pensaste? Eso fue algo que yo, cuando me llegó la palabra, Larry me dice, en un sitio llamado Chira, en la ciudad de New York, un jueves, tú eres Omi, y yo le digo, Larry, ¿qué tú hablas? Y me dice, tú eres Omi, y se ha escrito una ópera latina, dedicada a un niño, que viene de la casa del señor González, en Puerto Rico, y me dio la explicación, y tú eres Omi. En esa grabación de Omi, no entraba nadie, no tenía acceso de entrar, ni, el único que tenía acceso de entrar, era un Jerry Masucci, no podía entrar más nadie, el ingeniero, Larijarlo, los músicos, Jerry Masucci, este es el libreto, este es tu madrina, este es tu tío, este es tu papá, este es tu crítico, y este es tu médico, y cuando me dice, y tu madrina se llama Celia Cruz, yo me puse a temblar, y tu papá se llama, Justo Betancur, y tu tío se llama José Feliciano, y tu doctor se llama Alberto Santiago, y el crítico tuyo, Piscón de Rodríguez, y por ahí, se dio la cuestión, la cosa de que cuando yo llegué al estudio, a poner mi primera voz, el primer tema que grabé, me recuerdo fue Kiribómboro, estaba Doña Celia, estaban todos ellos ahí, los cantantes, y tuvieron que apagarme las luces, para yo podértelo cantar, de la emoción que tenía, y logré hacer una cuarta parte, de las horas que me pusieron, gracias al señor, con la ayuda de Doña Celia, con la ayuda de Piscón, con la ayuda de todos ellos, porque me cogieron como un niño, este es el nenito, el nenito vente para aquí, y me, el chamaquito es nuevo, me mimaron, el niño del grupo, me colaboraron, y luego de que estaba el trabajo hecho, a la semana, nos presentamos, en el, en el, el primer grupo latino, que se presenta, en el Conequillo de Nueva York, el primer grupo, fue la Óperomí, con un gran éxito, y luego la traímos a Puerto Rico, y de ahí, seguí trabajando, con la orquesta Jarlo, grabamos el LP Segundo, donde está, no hay amigos, que está incluido en este trabajo, que están, que me gusta, después de Óperomí, se, graba el álbum Salsa, donde pegaron tremendamente, no hay amigos, y el paso de encarnación, y la cartera, y se me perdió la cartera, esos fueron tres palos, y de qué, de qué manera, luego hicimos un trabajo, que también hay un tema, que está incluido en este trabajo, que le estamos presentando, que fue grabado, en la cárcel de Zin Zin, y fuimos el primer grupo, que llegó a la cárcel de Zin Zin, a tocar a los presos, otra experiencia muy bonita, y ahí invitamos al señor Justo Betancur, para que fuera con nosotros, y hicimos el LP titulado Life in Quad, Life in Quad, después del álbum Salsa, viene Life in Quad, donde Justo Betancur, canta Mayari, y entonces, tú interpretas temas, que originalmente, los había grabado, Ismael Miranda, como por ejemplo, el señor Sereno, Sereno, que lo hizo, ya he hecho Ismael Miranda, en estudio, nosotros lo hicimos en vivo, y entonces, en esta oportunidad, lo hemos hecho en vivo también, para este trabajo, para el delirte, de todas las personas, que van a adquirir este DVD, fueron jóvenes del muelle, muy correcto, sí, y fue una experiencia, sensacional, esa producción, Life in Quad, que fue en una prisión, fue en la cárcel de Zin Zin, en la ciudad de New York, que ningún grupo había llegado ahí, porque no le daban permiso, ahí era una prisión, donde existía la persona, que menos tenía, tenía 100 años de cárcel, cadena perpetua, y fuimos ahí, fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia muy bonita, compartir con todos esos confinados, y luego de ahí, hicimos la idea, de hacer un LP, titulado El Jardinero del Amor, luego hicimos El Judío Maravilloso, bueno, trabajé con Larry Arlo, casi toda una vida, en poca vida, que bueno, que bueno, cuántas producciones fueron, con el maestro Larry Arlo, yo diría como unas 8 o 9, 8 o 9 por ahí, después de haber estado entonces, con el maestro Larry Arlo, es que decides lanzarte, como solista, entonces ya entras tú, como uno de las estrellas, de la discográfica Fanny, es correcto, es correcto, y grabas tu primera producción, como solista, que llevaba el título de cómo, Tiempo es Bueno, y háblanos de esa primera experiencia, como cantante solista, tú solo ahí, en esa carátula, y tú solo ahí, como director de la orquesta, fíjate, es cuando dicen, cuando uno es buen hijo, el padre siempre lo quiere, al yo partir de la orquesta Arlo, yo tenía un compromiso, con la Fanny, firmado de 5 discos más, de larga duración, y yo estaba buscando, un productor de izquierda, un productor que me produciera, la producción, y como el buen hijo, el padre siempre lo quiere, la primera persona, que se me brindó, me dijo Larry, yo quiero hacerte, tu primera producción papi, y Larry me hizo, mi primera producción, me colaboró grandemente, un gran compueblano, y gran, y gran, una gran figura, de nuestra música, el gran Don Bobby Capó, conocido en el mundo, y él me colaboró, grandemente, y me dio los éxitos, y me escribió la canción, a bailar el son, que fue el éxito de ese, que fue el éxito tremendo, de esa producción, es correcto, nos vamos a bailar el son, nos vamos a bailar el son, de ahí, pues, volví a hacer otro disco, con Larry y Harlow en conjunto, pero era bajo la responsabilidad mía, y ahí trabajamos en conjunto, luego de ahí, terminé con Fanny, los otros, tres producciones que le debía, y, al terminar mi contrato, decidí, aventurar, y me fui a Colombia, y grabé en Colombia, un disco titulado, Gracias, donde hay un tema, también de ese trabajo, dedicado a todos los colombianos, a toda la gente del mundo, un tema que es de un, de un gran, patriota, que se llamó Don Tito Rodríguez, y hicimos la toalla, que pegó durísimo, por todos esos países, y lo grabé para un sello colombiano, luego de ese sello colombiano, pasé a otra compañía colombiana, y trabajé unos tres o cuatro CD, luego vine a Nueva York nuevo, de nuevamente, y firmé con una compañía, que se llamó Sony Discos, y Polygram Records, y trabajé con ellos, y, me vine ahora para Puerto Rico, estoy radicado aquí en Puerto Rico, y como siempre he sido puertorriqueño, pues dije, todo el buen hijo vuelve a su casa, y llegué a mi casa, y estoy aquí en Puerto Rico, me siento muy feliz, con toda esta gente bonita, que está a mi alrededor, y que comparten conmigo diariamente, lo que comparten en tarima, y ahora pues, con nuestra nueva compañía, Combo Records de Sudamérica, hemos hecho este trabajo, con toda mi dignidad, y con todo mi corazón, para toda esta audiencia linda, que le gusta y ama nuestra música. Mencionabas que fuiste a residir, entonces, un tiempo a Colombia. Estuve radicado en la ciudad de Cali, en Cali, Colombia, donde yo he tenido la suerte, de poder estar, en el Festival de Cali, y doy fe, del cariño, y del amor, que siente, el pueblo de Cali, a todos los salseros de Puerto Rico, y lo mucho que le encanta la salsa allí, como fue esa experiencia, de trabajar allí, y de residir en Cali, Colombia, donde es un país tan sabroso, y una región tan exquisita, y donde tanto disfrutan la salsa. Bueno, para mí fue algo, como un sueño, un sueño lindo, yo viví en esa ciudad, la ciudad de Cali, y yo me recuerdo, que de lunes a sábado, de lunes a lunes, todas las noches, después de las siete de la noche, todo lo que escuchaba, en todas las discotecas, era salsa, salsa, y había un furor, de salsa, increíble, y luego, de Cali, conocí una ciudad maravillosa, donde se hizo este trabajo, que se llama Medellín, Medellín, es una ciudad increíble, mente linda, una gente maravillosa, donde verdaderamente, aman nuestra música salsa, y nos aman a nosotros, los puertorriqueños, y nos respetan, nos quieren, por ser creadores, de esta música, y, viví un sueño, yo decía, me voy para Medellín, me voy a Barranquilla, un weekend, me voy para Santa Marta, me voy a, para allá, para los pueblos del Valle, para Buenaventura, que hay una gente maravillosa, y en todo Colombia, y yo para mí, fue un sueño, una vida que tuve, de un sueño, que nunca se me olvida, los caleños, los caleños me quieren muchísimo, y la gente de Medallo también, bueno, donde hice este trabajo, donde hicimos este trabajo, este trabajo fue hecho allá, este trabajo fue hecho, en la ciudad de Medellín, en una discoteca, llamada La Isla, con gente bonita, y fue hecho, en términos de tres horas y media, este trabajo que le estamos presentando, este trabajo, es grabado en vivo, en vivo, es correcto, y fue grabado, en esa discoteca, que queda exactamente en donde, en Medellín, Colombia, en Medellín, Colombia, y como cuántas personas, habían reunido allí, esa tarde o esa noche, la compañía decidió, mandar unas invitaciones, yo diría, con unas doscientas y pico de personas, bueno, las que ustedes, las que ustedes van a ver, al transcurso de este trabajo, y esa gente, el calor, se sintió, desde el momento, en que yo pisé tarima, en este trabajo, qué orquesta te acompañó, quiénes son los músicos, son todos de allá de Colombia, son músicos colombianos, los que van a ver aquí, en este trabajo, son músicos colombianos, bajo la dirección, de un gran músico, y percusionista, llamado Don Diego Galé, y hay músicos, de una calidad, de una calidad única, hemos hecho todo este trabajo, con mucho amor, y nos lo tomó un ratito, y todo fue lindo, y la unión que hubo aquí, increíblemente, increíblemente buena, desde el ingeniero, desde los camarógrafos, que ustedes van a observar, desde la gente, que invitamos, porque fue una invitación, que hicimos a dos o tres gentes, porque si decimos, vamos a grabar esto, no iba a poder ser, porque toda la gente de Medellín, querían estar en este trabajo, Junior, y la producción, de este nuevo trabajo, discográfico tuyo, que es muy especial, porque es grabado en vivo, en Colombia, ¿de quién es el productor, de este trabajo? El productor ejecutivo, es un gran amigo de Nueva York, Carlos Taborta, que, de Exclusivo Record, y él es el propietario, del combo, del sello combo, en la ciudad, en toda Colombia, entonces, él fue el que, él es responsable, de este trabajo. Y ya mencionamos, al director musical, que es? Don Diego Galé. Don Diego Galé, que se encargó de ensayar, bien ensayado al grupo, y que suenan, ¿cómo? Amolado. Amolado, bien amolado, bien afincado, como le gusta, al salsero de Colombia, de Puerto Rico, y de toda Latinoamérica. Bueno, Junior, pues, te deseamos muchísimo éxito, en esta nueva producción, que se titula esta producción? Desde la isla. Desde la isla. Bueno, ahí lo tienen, es un regalo de corazón, y de sabor, de parte de Junior González, para todo el público, amante de lo que conocemos, todos los puertorriqueños, y el mundo entero, como la salsa. Es un sueño hecho realidad, y verme aquí, en mi Puerto Rico, saludando a toda la gente de Colombia, agradeciendo a Colombia, a todo Colombia entero, y a todos los colombianos, del mundo entero, y a todos los hispanos, Centro, Suramérica y Caribe, que aprecian y aman esta música. Este es un sueño hecho realidad, para ustedes, que lo disfruten, que lo disfruten, ¡Ey! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! A gozar, a gozar, de Puerto Rico vino, yo lloro a gozar A gozar, a gozar, a Colombia vino, yo lloro a gozar A gozar, a gozar, de Puerto Rico vino, yo lloro a gozar A gozar, a gozar, a Colombia vino, yo lloro a gozar A gozar, a gozar, de Puerto Rico vino, yo lloro a gozar A gozar, a gozar, a Colombia vino, yo lloro a gozar Gracias Colombia por en tu tierra, dejarme inspirar De Puerto Rico traigo el swing, yo vine aquí para... La triga en encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear Lo que la orquesta es que no se le da Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice con gran testen Cuídate que va a llover Y que no puedes correr Por lo estrecho del vestido La mulata encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear No hace más que tararear Lo que la orquesta interpreta Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice con gran testen Cuídate que va a llover Y que no puedes correr Por lo estrecho del vestido Cambia el paso Si te rompe el 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 vestido Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Gracias por ver el video.